Ya compre mi chaleco de cuero y también una buena tejana Es muy fino mi pantalón vaquero y también mi camisa de lana Por ahí dicen soy el mero mero cuando bailo al son de la banda Pues antes yo sufría los desprecios de las prietas que ni me miraban Pero ahora que soy todo un vaquero y soy bueno para la quebrada Solamente le muevo el sombrero y se vienen a mi de volada Y ahora quieren todas bailar conmigo porque las traigo muy bien hipnotizadas Y pa' que vean que yo no discrimino con todas bailo solteras y casadas Como no quiero ser tan presumido ahora le pido que me toque la banda Un zapateado o algún viejo corrido para que vean que nadie me gana Y mira nada más como la tierra el mero mero Soy norteño de una buena raza Soy valiente, leal y sincero y me gusta bailar con mi chata La quebradita y arrastrar su pelo No te preocupes morena guapa que tú bailas con tu mero mero Y ahora quieren todas bailar conmigo porque las traigo muy bien hipnotizadas Y pa' que vean que yo no discrimino con todas bailo solteras y casadas Como no quiero ser tan presumido ahora le pido que me toque la banda Un zapateado o algún viejo corrido para que vean que nadie me gana Ah, 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 ah ¡Gracias!